Hay una convocatoria oficial por parte del gobierno, lo que estaba solicitando la dirigencia del magisterio y lo que estaba solicitando también los dirigentes del Colegio Médico de Honduras. Han emitido una convocatoria oficial para el diálogo a ambos sectores y le damos lectura textual. Señores miembros de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, miembros de los colegios magisteriales, miembros de las centrales obreras, estimados señores, por este medio se les hace cordial invitación a participar en la primera reunión de trabajo para instalar la mesa del diálogo que tendrá como propósito construir un pacto nacional para el mejoramiento del sistema de educación y salud de Honduras, misma que inicialmente se llevará a cabo con sus agremiados, incorporando posteriormente a los demás sectores de la sociedad hondureña que tengan interés en participar en este proceso de diálogo constructivo que permita lograr los objetivos propuestos en ambos sectores. Y por su importancia, lo repetimos, porque la población hondureña quiere que se le ponga fin a la crisis, que los alumnos regresen a sus centros educativos y que los hondureños reciban nuevamente la atención por parte de médicos que se han mantenido en asambleas informativas y por su parte el gobierno cumpla con todo lo necesario para tener una educación y salud de calidad. Por este medio se les hace cordial invitación a participar en la primera reunión de trabajo para instalar la mesa del diálogo que tendrá como propósito construir un pacto nacional para el mejoramiento del sistema de educación y salud de Honduras. Esto se llevará a cabo en la Secretaría en el despacho de trabajo. Mañana, 5 de junio de 2019, a las 10 de la mañana, se están convocando a los miembros del Colegio Médico de Honduras, de los colegios magisteriales y de las centrales obreras, a las 10 de la mañana en el despacho de trabajo. A partir de las 10, mañana 5 de junio, el gobierno los estará atendiendo para instalar la mesa del diálogo para construir un pacto nacional para el mejoramiento del sistema de educación y salud de Honduras. Ya está la convocatoria hecha oficialmente. Mientras tanto, nuestro compañero Alex Cáceres está a la espera que en el Colegio Médico den a conocer si se va a reanudar las actividades tanto académicas como sanitarias mañana. Cuando se dé ese hecho, estaremos interrumpiendo programación para brindarle todos los detalles.